muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos a santo tv el mejor canal del mundo señores estamos por acá como es nuestra costumbre solo que tenemos un pequeño problema y como que hay y como antes va a salir las informaciones buscamos la manera más fácil no me ven bien ahí tenemos a alguien por acá acompañándome pero quiero que sepan que solamente queremos pasarle los operativos tanto de entrega de tarjeta para nuevos beneficiarios que se realizarán mañana mañana viernes 20 como también el operativo de cambio de tarjeta entrega para nuevo y cambio de tarjeta entonces tenemos que el cambio de tarjeta solamente habrá para los estudiantes de educación superior en santo domingo san pedro de marcorís y la alta gracia entonces tenemos que los lugares específicos son distrito nacional en la guad de santo domingo salón salón de conferencia mirarrosa espinal al lado de humanidades de 8 a 5 en santo domingo en san pedro de macorís san pedro de macorís a tomayón y el servo sería en la uaz a tomayón en la oficina principal nivel nivel donde funcionaba el centro mi pyme y entonces eso es cambio de tarjeta para estudiantes solamente y la entrega se lo digo en breve la alta gracia en la alta gracia tenemos la alta gracia en la romana en la uaz la alta gracia en anfiteatro entonces cambio de tarjeta no cambio no entrega para nuevos beneficiarios entrega para nuevos beneficiarios tenemos a puertos plata en puertos plata tenemos villa isabela luperón estero hondo los hidalgo y guanánico y también tenemos eso es en el multiuso de los hidalgos de 8 a 5 entonces en samana tenemos sánchez y la terrenas en el polideportivo de sánchez cruce la terrenas de 8 a 5 entonces seguimos por acá con santo domingo este san antonio de guerra y san luis club los billeteros de 8 a 5 santo domingo este eso sería en la iglesia de los mormones avenida mexico sector iván guzmán de 8 a 5 en sancrito bares de 8 a 3 y villa altagracia parque raramés de 8 a 3 entonces eso esa era la información o sea es que tenemos para mañana 20 mañana 20 de mañana 20 de septiembre verdad entonces les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que lleguen todas las notificaciones también en facebook página de facebook santo tv tenemos una situación ahora pero si yo quiero que lo vamos a resolver lo más pronto posible hacen buena noche y hasta la próxima y de la encapa ni trabajan que dejen comentarios y que le den la de la campanita dice